Bueno, hola, buenas noches. Estamos aquí con Ricardo Cicevis, ya lo conocéis, con Ecoloco, punto crack de esto, y con Edu García, que, bueno, lleva en medio de una escuela de... escuela de poker de Barcelona. Escuela de poker, lo he dicho bien. Llevo toda la tarde ensayando. No como otros, que le dicen mal los nombres. Cuéntame, que... Ahora hablaremos de su torneo, que este tío ha ganado el paralelo, y es un nariciente para que vayáis a la escuela. Si no, seríais unos pescados toda la vida, como por ejemplo Pacocho, Miran, Goyó. El tío que es el paralelo del doble boar este. Ahora cuando nos frinca él. Vale, vale. Entonces, bien, ¿cómo podemos llegar a tu escuela? Pues mira, nuestra escuela para conocernos tenéis que entrar en cursos de poker.es, ahí veréis a los cuatro profesores que tenemos. Si entráis, hoy tendremos cuatro, en la semana que viene tendremos seis. Estamos haciendo bastante rápido. Empezó con una escuela sola en Barcelona, pero nos están pidiendo muchos cursos de fuera, y ahora por eso hemos incorporado a los profesores, incluido ahí, para empezar a cada mes, como mínimo, a hacer un curso en una ciudad de España. ¿Presencial? Ah, pues siempre los cursos siempre presenciales. Pero sobre todo para juego presencial, o sea, juego en vivo o también online? Eh, en principio estaba muy enfocada para juego online. Ahora con el tema de la regulación, la gente está un poco asustada, nadie sabe lo que va a pasar, y cada vez estamos haciendo más cursos para juego en vivo. De hecho, ahí lo fichamos para el tema, para cursos de cash en vivo. ¿Y cuándo empezó el año en la cola? No, callando. ¿Cuándo empezaste el año en la cola? Bueno, empezar a empezar a la clase no lo empezamos. No, pero digo, ¿tu fuiste alumno y tal? No, no, cuando estábamos en Málaga, en el CNP de Málaga, hace un mes, me ofrecieron que estaban buscando un profesor que te hiciera interesados en alguien, como buscar a un brazo en el curso de cash en vivo, y me dijeron si quería un niño y me dijeron. Hombre, es un punto crack, acaba de ganar hace un ratito, o sea, no nos ha dado el tiempo, o sea, acaba de ganar el paralelo de 200 pavos, que es el de doble BOA, que no os voy a explicar cómo es, porque yo no entiendo. No, sí que lo entiendo, pero es muy complicado. No, no mientas, pero el paralelo es lo de menos, está el líder. Y eso voy, y encima está el líder de la clasificación del CNP. Si queréis llegar a ser un tiempo como él, pues apuntarlo en la cola, y me dice, venga, baja, vamos a la mesa para repartir. Y dice, ¿y a medias? ¿No va a ser mucho? Ah, a ser 100%, no es listo ni nada. Tenía el presentimiento que iba a ganar, por una décima de segundo perdía en medio. Muy bien, y en el no de colegio loco, que seguro que lo conocéis, tenéis ahí un edad de bien gordo, con el tipo de... Como el conejito. También es colaborador de Poquetrillo, nosotros fichamos a gente, nosotros somos unos metados, cuando... Eh, pero... Pero rodeáis de la otra media, de la otra, por la gente, ¿no es? Nosotros fundamos la FIS School. Yo, por ejemplo, el día uno caí en el May Leve, luego vendimos a vida a la cual, para que nos dejara en paz. En el segundo paralelo, que ganó él, y... ¿Qué duró? Ni un día, ¿no? Sí, muchos niveles. Y luego este en la calle le ha caído, en cámara, que hoy... ¿Pero es cualco, de short? Sí. Y ahora no lo torneamos, porque teníamos que estar en el short de ahora, antes de ir a la... ¿Qué es? ¿Cuálco, de gordo? ¿Eh? Yo juego, de gordo. No, por eso te lo digo. ¿Qué sí? ¿Es el líder? Sí, claro, te digo, no. No, fue cuestión de líder. Fue que yo vivo en la Alicante, porque yo me he hecho mil kilos de jarauncaño. ¿El de química no puedo...? Ese me he hecho mil kilos de jarauncaño. No, me acuerdo. Y nada. Y nada. ¿Será un jugador que ha comprado en el evento principal, Sí, sí, pero el jueves ya llegamos tarde hasta pa' eso. O sea, que has hecho un agujero en la escuela. Necesita jugadores, clientes. Yo vengo a cobrar mi 50% y no te acuerdas que has tenido falta. Bueno, pero te voy a poner, ¿dónde vas? Aparte de Barcelona, ¿dónde vas? Pues en todos lados. Vamos a empezar, ahora desde la web ya podéis apuntaros a los puntos de la ciudad. Entonces, a la que haya 20 personas apuntadas, vamos para España. ¿Y dónde ha habitado? ¿Dónde hay alguno fuera de Barcelona? Hemos estado en Canarias. Vamos a hacer otro en Canarias. A la vez hemos opuesto la segunda parte. Y tuvimos una en Vigüe. Y en Vigo, en Vigo, Pacocha, ¿habéis de apuntado? ¿O no? En Vigo. A lo que hubiese llegado, por lo menos, a la burbuja. Van a ser cursos de fin de semana. Vamos a dar perfeccionamiento 1, perfeccionamiento 2 y cuando van a hacer. ¿Y tú eres de Málaga o de Barcelona? Sí, de Bálaga. De hecho, para decidir aquí, por favor, para el tema de Vigüe en Vigo, los jugadores de Barcelona, casi mayores, estuvimos ahí jugando. Y el que nos pelara más dinero, sería por esto. Bueno, por todos lados, se queda en la plaza. Oye, mira, acaba de venir Vigán. Ya, acércate si quieres hacer el vídeo. Mira, se ha ofendido. Ay, se da bonito. Vigán está ofendido porque... Vigán, no es para acá. Estamos hablando de él. Bueno, y con la regulación, ¿es que puede por internet o qué? Yo pongo, no mucho. Yo soy de Málaga, ¿no? Sí, de cárcel. Yo he... No, no. Un line poquito, no sé. Muy torneillo, eh. Y más ahora que se acaba el chollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nadie sabe cómo va a pasar. Por cierto, ¿tú seguro que quieres aparecer en el vídeo? Porque lo mismo te está buscando a la policía, porque ha desaparecido el reloj de la Catedral de Burgos y lo mismo te está muriendo. Joder, guacho. ¿Qué pasó, tío? No te la voy a querer contar, se te ha ido a la escuela, ¿no? Sí, pero no, claro que me quiero que me la cuentes. Cuenta, cuenta. ¿Ese qué? La historia de por qué tiene ese reloj, tan car. ¿Te lo acuerdas? Que es lo que tiene que haber contado. La acción caprichola, para comprarle con la paja de la casa, para ver con la taca. Todo el cash y un mensaje con un hombre. Un beso a la mano. Absolutamente nada. Y se regaló. Y se le acabó a dar el reloj. ¿Eso me ha contado? Eso ha intentado un señor ahora mismo. me ha sacado un 10 mil pavos, a mi sin bajarme los 2 no, se lo sacaba mirad, eh, excepcional, lo no ha corcho, lo ha contado un señor que te se le ha mandado ah, vale, sí, sí, lo he sacado con un vas a combinar 500.000 y 500.000 como tan peda, no te voy a cobrar los 2 euros para que me comentes el rato venga, si no es un patrín, es que no, la gente juega un poco sin lógica ah, es un patrín, claro que es un patrín, no se pone muy corte pero, no, yo tengo que ser de dos puntas, tengo ser de corazones en mesa hay 7, 8, Rey 7, 8 de bonazón y me voy a mandar suya es un 60, 40 de mi favor pero, contra todo mi rango es un 80, 50 de mi favor están todas las dos ver briefinges un poco de los créditos esos me ha hecho pretty, esta gol con su segunda pareja con 8 y 10 8 y 10 es un cañón con flip de bol es un cañón con flip de bol es un cañón cuando lava una parte del bol Lo divertido es que como yo iba ligado y yo no, en este momento no hubiera jugado por delante. Bueno, ¿qué te pareció el turno de WM? ¿La había jugado una vez? No, jugué, bueno, jugué en bar, pero como si no hubiera jugado. Te tiraron la vez. Sí, pero duré tres manos, de hecho. Y no me ha molado, me ha molado bastante. Lo hice la variante, yo creo, hasta la partida de esa final. Creo que no ha ido a la importancia de jugar, de todas esas finales. O sea, el club de 40-100 está en el domicilio. La parte de 40 días, en la mesa final, en el live, se tiene que bajar también esta norma, o hacer mesafinar siempre lo tomen. Porque si no lo cajas, es un... Lo que está valiendo durante todos los mios, pero en la mesa final se pierde la cantidad de la base. Bueno, ahí se podría mirar cómo está la mes. O aplicarlo en un live, o sea, no sé, la mitad de la media, no sé, la mitad de la media, no sé, lo que sea, dos veces, por otro lado, en la mesa final, un día más o menos. Bueno, pues si no tenéis nada que contar, la barra está de puta madre para apoyarse. Bueno, amiguitos, esto es todo. Vamos a mirar, como sabéis. Nos hablamos de Edu, y el conejo loco que tenemos que ir a la próxima vez. Vamos a estar mirando para estar en el conejo, y encima de espera, pero vamos, como un conejo. Un conejo de mirar, por cierto. Venga. Te lo he encantado. Edu, encantado.